Sergio que se fue a flotar a llevarle a la raza que está en desgracia Los paquetes, la ropa, todo lo que les pudimos contar Que se oiga un aplauso chido para él Cuando era niño jugaba las canicas Más grandecito jugaba al fútbol Pero conforme se fue haciendo homensito Se fue clavando rock and rock El rock siempre fue parte de su vida Los dos fueron como uña y carne Y es que el rock es una enfermedad progresiva Progresiva y mortal Cuántas veces no pías sacarlo a la de elevación Cuántas chelas no nos tomamos Cantando el rock and roll Cantando el rock and roll Ese maldito ritmo Por culpa del rock and roll Por culpa del rock and roll Sus cuates saben como es de redentador Su vieja no lo quiere creer Y él no se siente ni orgulloso ni apegado Sino todo lo contrario Para mí que ese niño es un pasado Nada le importa, todo le da igual Y es que el rock es una enfermedad progresiva Progresiva y mortal Cuántas veces no pías sacarlo a la de elevación Cuántos como no nos tomamos Cantando el rock and roll Cantando el rock and roll Hay vuestras palmas Que sepan lindo ritmo Pues por culpa del rock and roll Por culpa del rock and roll Cantando para la rasta ¡Esas palmas! ¿Cuántas veces nos vi a sacarlo a la delegación? ¿Cuántas chelas no nos tomamos cantando el rock and roll? ¡Ese maldito ritmo! ¡Todo por culpa del rock and roll! ¡Por culpa del rock and roll! ¡Esas pinches palmas! ¡Todo por culpa del rock and roll! ¡Todo por culpa del rock and roll! ¡Todo por culpa del rock and roll! ¡Ese maldito ritmo! 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 ¡Ese maldito ritmo!